Es fácil de explicar, difícil de olvidar Pasos en falsos son destinos inevitables Miradas que estén me hacen atención occidental Impulsos que conozco de que obra es briso facial Corré, calma mi fuego, me cae en silencio De temazos, comienzos que juran que infinidad No acabo, traves del aire, reflejos del sol Te quedo sin aire, consigo, dame levantar No acabo, traves del aire, reflejos del sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!